Yo soy un escritor bastante caótico en ese sentido, no tengo un horario exacto de escritura, ni una rutina de escritura. Hay veces que escribo de día y hay veces que escribo de noche o a la tarde. Si tengo que decir un horario favorito es más o menos entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Es mi horario el que prefiero. Pero a veces me he encontrado escribiendo hasta las 4 de la mañana, no es tan raro que eso me ocurra. Porque obviamente con el paso de las horas todo se tranquiliza, la gente deja de dar vueltas en la casa, nadie te llama por teléfono. Uno empieza a cerrar las redes sociales en la computadora y eso hace que te quede más tiempo para escribir. Pero no tengo una rutina que diga todos los días me siento a 6 de la tarde. Hay veces que empiezo a escribir cerca del mediodía. No suelo escribir a la mañana, eso sí, a la mañana temprano, salvo que haya quedado muy pegado a un texto que estaba escribiendo a la noche, no suelo escribir a la mañana, que generalmente lo utilizo más para corregir. Gracias.